En Villa Regina ¡Vecino Lucho! ¡Desde que se fue no gana la tri! ¡Ay, si están jodidos, no! ¿Cómo van a ganar si yo soy la cábala, pues? Más bien creo que usted nos dejó haciendo la malilla ¡Malilla! ¡Cállame, guambra sapo! ¡En junio la Copa América! ¡Que vayan a entrenar! ¡Y que no se lesione nadie! ¡Van a poner un impuesto al trago! ¡Así es! ¡Y también a los cigarrillos! Y yo que les decía a los policías, ¿le doy para las colitas? ¡También a las gaseosas! Pero demasiada azúcar no es buena para la salud Pero a mí me gusta, por más que digan el semáforo que no ¡Cállate, burro! ¿Qué dices? ¡Cállate tú, borrego! ¡Ah, sí! ¡Derechoso! ¡Para ti todo es malo, ¿no? ¡Anda, quéjate con tu jefe! ¡Se huye el barco! ¡Van a dañar todo! ¡Más si hubiera recogido con un impuesto a las broncas! ¡Los Nomson! ¡Uy, un meme! ¡Es el último chisme de internet! ¡Si lo dicen los memes, debe ser verdad! Así como ese que sacaron en donde decían que eras el hijo perdido de Memo Lazo ¡Eh, no! Solo esa era mentira ¡No, no, no, no! ¡Noticias!